Tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? ¿Cuál es el cliché, si no sabéis lo que es cliché, la cosa que se repite más como norma o un patrón que veis en series, novelas, ¿vale? ¿Qué más odiáis? Específicamente en tema de superhéroes, Marvel, DC, Shonen, Naruto, Dragon Ball... ¿Qué es de ese tema el que más os jode? No, ¿qué es lo que más os raya? No, hay muchísimos, hay muchísimos para elegir, ¿vale? Hay muchísimos para elegir, ¿vale? Hay muchísimos, pero... Vale, es que tendría que buscar de los primeros vídeos que hice yo, ¿vale? Y no estoy sacando cuando dice de los primeros putos vídeos que hice, ¿vale? Vale, ¿estará en blogs quizá? En blogs, sí. Vale. En blogs, podéis ver mis listas, ¿no? En el canal, ¿vale? Entrar en mi canal y ver blogs, la lista. Y... Se titula, el poder del protagonista. Hace siete años. Me voy a decir que es el cliché que más odio, ¿vale? Vale. Pero con diferencia es posiblemente el que cada vez va aumentando mi odio. Vale. Así que, ahora os comentaré esto, ¿vale? ¿Por qué odio el poder del protagonista? Porque jode todo. O sea, creo que entendáis algo. Cuando digo poder del protagonista, no es que el protagonista vaya a ganar, ¿vale? Eso es entendible. Si el protagonista tiene que ganar, ¿ok? El elegido va a ganar. El problema es cuando pasa esto, ¿vale? Cuando los secundarios pelean contra el boss final. Si un secundario pelea contra el boss final, no puede ganar. ¿Por qué? Porque no es el protagonista. Da igual que el secundario sea más fuerte. Da igual que más fuerte. Yo os pongo en el vídeo de hace siete años, creo que ya ocho, aunque no ponéis exactamente la fecha, por desgracia, de su vida. Ok. Pongo dos ejemplos muy claros. Vale. Dragon Ball y Naruto. Ok. Gai Sensei contra Madara. Vegeta contra Supercell. Contra Cell Perfecto. Ya está. Pero bueno, y podría poneros aquí muchísimos ejemplos. Actualmente, imaginaos, yo que sé, la Alma y Contetas debería haber ganado Shigaraki. Y así un montón de ejemplos. Cada manga tiene un cinco. Pero es que el problema no me cabrea. Lo he dicho antes. El problema es que me cabrea que hagas eso. O sea, ¿cuántos capítulos, digamos, con Shigaraki, perdón, con Alpha One, ¿no? Peleando contra todo Dios. Desde que empezó la guerra. No podían ganar. Y lo han intentado, ¿eh? Han puesto serio. Pero en el momento en el cual, encima, el autor ha dicho, voy a ponerlo específicamente para que no pueda perder. O sea, hasta el autor dijo específicamente, ¿dónde eri? Que aún no sabemos cómo coño lo ha conseguido. ¿Vale? Pero digamos que tuvo una pastilla ahí guardada de overhaul y la serie... Yo qué sé, ¿vale? Da igual. Y se ha suicidado. El problema es que ahora, literalmente, solo tienen que ganar tiempo. O sea, incluso con ese concepto de que no van a ganar los secundarios. Porque no pueden ganarle. Porque literalmente Alpha One está inganable ahora mismo porque se está regenerando. Mirad cómo está. ¿Vale? Alpha One ahora mismo solo es tiempo. Literalmente. Da igual que le marques una nuclear porque se va a regenerar. El poder de eri es así derroto. Ya lo dije en su tiempo. Eri es el peor error que ha hecho el Bobo No Hero porque está absurdamente overpowered. No es regeneración, es literalmente control temporal. Es lo que tiene origen en Bleach. ¿Vale? Por lo cual, da igual que decís, se va a regenerar. ¿Vale? Porque no es regeneración, es retroceso. Es by the dust. ¿Vale? El problema es que como no lo controla, se va a morir Alpha One. ¿Vale? Por lo cual tiene que ir por Shigaraki o meterse ahí. ¿Vale? Porque ellos tienen que ganar tiempo. Ni se lo va a dar. ¿Por qué? Porque son secundarios. Y aquí se ha visto en este capítulo. ¿Vale? Ah, bueno. Buenas, doctoraditas. Me acabo de leer el capítulo 385 de Boku No Hero Academia. Como siempre, si queréis ver mi acción, venía en mis datos de Kik. Link en la descripción. Dejaré un clic en la parte del capítulo. Cualquier duda, preguntármela. Y os recuerdo que los miembros, aparte de ayudarme muchísimo, como Ukefa, Manuel, Víctor, Otis y Bángeco, tienen las relaciones gratis. ¡Mua, pozo! Ok. A ver. Por partes. ¿Vale? El capítulo. El capítulo es muy simple, ¿no? Literalmente vemos como todos pierden. ¿No? Primero, obviamente, la mujer, porque esto Boku no giro. Mon Lady es golpeada por... ¿Algo? Un tentáculo. No sé qué coño es. Algo, ¿no? Que la deja cago. Y luego le panza un rayo de láser a Gigantomachia. Vemos aquí a Alphorn One hecho mierda y se empieza a regenerar. Ragnarok es destruido por luz, supongo. Y todos pierden. No. Un pequeño elipsis donde todos están medio muertos. Y vemos como Hawks intenta apuñalar a Alphorn One. Pero da igual, no puede hacerle nada. Alphorn One estará bla, 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 bla. Y depende de mi neta de hacer un discurso que a nadie le importa. Palabra de todo seguido, Alphorn One irse. Obviamente a por Shigaraki. O sea que han perdido Por fin Mientras a él le importa cosas Se ve que uno de los héroes que se fue Gigante, creo que era el que ayudó a Ochako Vuelve para ayudarlos Motivado por el vídeo de Deku Y por último se ve a Stein ¿Sabéis lo más gracioso de todo esto? Que Stein es alguien Que de verdad puede hacer cosas Su queer está hecho para esto El queer de Stein está hecho para parar a la gente Por lo cual es el personaje más Jodidamente útil en este momento Tanto para Shigaraki como para el full one Shigaraki hay que pararlo porque no puede poner la mano en el suelo Stein Y este igual, los dos putas pelas Más grandes de todas, consisten en parar Al villano Joder, Stein es su puto queer Pero el problema es que Stein es un puto jodido secundario Es más, técnicamente es un villano Aunque es el único con la puta mentería correcta En esta mierda de serie Mira, ¿sabéis? Ojalá va a tener a Stein para marcarme un vídeo Estilo Stein es el verdadero héroe de Boku no Hero Y ahí pongo a Stein ahí Y a Deku llorando en la esquina Eh... recordarlo Ok Eh... joder Máquima no hizo nada mal También tengo que hacer un vídeo de eso Eh... pero... ¿Verdad? Tanto palo Eh... pero tengo que hacer esos vídeos Tengo que hacer esos vídeos Eh... El de Máquima se lo debo Se lo debo porque el Stein es un mal Demasiado bueno para tener ese vídeo Quiero hacérselo Eh... pero bueno Es que me cabría muchísimo eso Porque toda esta pelea ha sido ridícula Y se puede considerar de relleno Porque no han conseguido nada Espérate Que ya os digo Que va a conseguir Ya os lo digo Para que la pelea esta no sea de relleno ¿Vale? Todo lo que ha pasado con All for One Cuando pierda Diría que Uy Me faltaban unos segundos O alguna mierda así Si hubiese tenido unos segundos extra O alguna mierda así Solo para que esta mierda sea relevante Que es como ¡Guau! Todos los héroes del mundo Consiguieron hacer algo Y el protagonista Hizo todo de más Yo se lo espero sinceramente Ojalá hagas esto Y que follen Me da igual que esto sea de relleno Pero Que pase esto All for One Posee a Shigaraki Y Shigaraki se lo carga Como Pero tú que te crees Que aquí el malo Soy yo pendejo Eso es lo que quiero ver Ojalá pase eso Porque Shigaraki Es el malo Se demostró Se ha demostrado ¿Vale? Atacuada ese personaje Que tiene más evolución De la serie Pasó de El virgen Mierdoso Horrible Del capítulo uno Porque joder Que malo es Shigaraki En los inicios Para luego ir ¡Ah! 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 ¡Oh! Ah! Básicamente En el capítulo donde tenemos el dibujo Shigaraki está en su pico máximo De felicidad absoluta Es Literalmente Es un agente de la destrucción No del caos De la destrucción ¿Vale? Él solo quiere destruirlo todo Y lo jodido es que lo hace Desde una meta Incluso buena Obviamente Está loco ¿Vale? Obviamente Shigaraki está jodidamente mal La cabeza Está desquiciado Pero su punto de vista Es correcto de esa manera ¿Vale? Porque Él quiere destruir todo Que se parezca un poco a su casa Porque desde su punto de vista Todo lo que hubo en su casa Fue horrible Que fueron los patrones De los héroes Lo cual Ya hemos visto que la sociedad Sigue esos patrones Por lo cual Shigaraki no está De todo incorrecto Del todo Pero ya dentro Está mal la cabeza A diferencia de Deku Que solo quiere destruirlo En vez de matar a un puto Que tiene una nuque Pero bueno Yo sigo diciendo que Si yo sigo a liar Me liaría con Shigaraki Antes con Deku Pero bueno ¿De qué estaba hablando? Es que odio esta mierda He empezado a desahogarme Con esta mierda Es que puto asco Tío Que puto asco Me da lo de Los secundarios No hagan nada Tío Es que siempre ¡Oh no! Un secundario Contra un malo ¿Qué tan malo es? ¿Es un malo De la mitad de poder del malo? Entonces quizá pierde ¡Ah! El protagonista Está en sus inicios Entonces pierde seguro Rengoku Eh... ¡Tal cual! Motivación para ganar Ace Contra Shikurohige Krilin ¡Sigo! En Bleach Bueno, en Bleach No muere nadie Ah, sí, bueno Como están muertos O sea Bleach hacen trampas Eh... Bleach hacen trampas A veces que muere uno Que no muere Pero como son almas Hacen trampas Lo de Bleach no cuenta Eh... Hostia, Fairy Tail En Fairy Tail es el mismo Es un esquema muy diferente Es otro esquema horrible Vino un malo Nos gana Revivimos Quizá entrenamos Le ganamos Amistad Pueden incluir Power Up Es el peor esquema de todos Básicamente Eh... Pero en serio Es que este esquema de Oh la puta Es que es insultar a los secundarios Es insultar a todos los personajes O sea Hemos tenido literalmente A todo Dios aquí Contra el For One Y se le ha sudado el rabo Literalmente Se le ha sudado el rabo Pero es que lo peor es que Nos lo han dicho desde el inicio Cuando estaban ganando Básicamente sacó la cara de trampa Y ya no podía perder Por lo cual Lo único que pueden hacer Los putos héroes Es ganar tiempo Para que Al For One Deje de existir Y ni eso El autor aquí quiere dárselo O sea Este autor tiene Dos tiranos principales Shigaraki y Al For One Y los dos Los va a ganar Deku Cállate Dos Y técnicamente Podemos poner a Davi Y a Toga Que son como casi Casi principales Pero digamos que tienen Tramas secundarias Más interesantes incluso Pero en serio Tiene dos principales Y los dos se los va a cargar Deku ¿Cómo? Porque Shigaraki se va a cargar a este Y porque Deku va a ganar a Shigaraki Aún no sé cómo Porque De otra parte Deku Apenas podía con Shigaraki Siendo nerfeado A lo máximo Por Erase Head ¿Vale? Con sus poderes nuevos A puta pala Y apenas le hacía daño Por su puta regeneración Que a diferente de este Es regeneración de base Y ahora que está Full power En el suelo A no ser que venga La de Dios A ayudarle Es imposible que Deku gane El autor va a tener los juegos Aquí os pongo esto Kimetsu no lleva la fiesta mejor En Kimetsu no ya iba Puede tirarle la mierda que sea Es porque se la merece Todos los combates Nunca era Tanjiro solo O sea alguna parte Por el final El final no cuenta Vale El final no cuenta Vale Nunca Nunca era Nunca era Tanjiro solo Siempre estaban peleando En grupo Porque enemigo era más poderoso Vale Desde Stein ha sido el único Ahora mismo que recuerde Que pase eso Stein tuvieron que venir Ida Todoroki Y Deku A por él Luego Deku contra muscular Luego peleó contra Bueno ha peleado Contra un montón más Pelear uno contra uno ¿Cuándo ha habido Dos contra dos? En las películas En serio Pero si tuviese que decir Lo que quiero que pase Por Es All Might O sea llevo pidiendo eso Desde el principio Vuelve All Might Quiero que me hagas llorar Puta All Might vuelve Se sacrifica con All For One Los dos mueren Y yo me rompo por dentro Por favor Dame eso Quiero sufrir O sea Quiero que me des Ese momento épico Lloré Con la mierda De All Might Contra All For One Esa mierda Es una obra de arte ¡Dámelo otra vez! O sea ¿Por qué aún me pones Lo de Night Tide ¿Vale? Cuando Solo Deku Pude hacerlo O sea Solo Deku Rompió la norma De Night Tide Night Tide Dijo a All Might Que iba a morir Yo aún defiendo eso Como técnicamente Si que murió All Might Porque se sacrificó Murió toda su llama Contra All For One En el combate que tuvo ¿Vale? Pero Es que me No sé Es que no Es que como Deku Es que no sé Es que Es que veo que Stein va a aparecer Para hacer nada O sea Ya hemos esperando A Stein Desde que empezó Esta guerra Stein Es Literal Fucking Puta Mente El El rey demonio No este pendejo Es este Este es el causante De todo Stein Fue Lo que hizo Que todo empezase Literalmente Stein Es la motivación De Toga Davi Y el puto lagarto Pero como Stein Va solitario Se unieron al pendejo Amante de las manos Zombie De su puta familia muerta Stein Todo es por Stein Stein Fue el primero Que dio el vistazo A la horrible sociedad Que tiene Boku no Hero La cual Es la causante De Shigaraki Como Lo maten De forma Patética Me cabreo O sea Es que lo tengo que venir Porque Que va a hacer Stein Es un secundario villano No puede hacer nada En el nexo de la historia Cuando técnicamente Es el que más puede hacer Con que corto un momento Con que alguien le haga un daño A Alphorn One Y a alguien le achupe Ya está GGVP ¿Vale? Obviamente Alphorn One Sin moverse puede seguir Lanzando rayos O una mierda así Pero ya está Es que tiene que estar quieto O sea Me explico Con que coño Va a hacer Stein Para que coño me lo pones Y aparte Está en una ciudad ¿Dónde coño está Stein? ¿Shigaraki va a ayudar a Shigaraki? Pues me lo pones Porque si Stein ayuda A Deku Eso es muerte Cien por cien O sea Vamos a que se marquen Un Gohan versus Cell Que Deku está peleando KMMA contra Shigaraki Y Stein aparece por la espalda Vegeta Big Bang Y le mete una Y entonces Deku la aprovecha Pero es que el problema Es que ya lo llevo diciendo Desde que dijo eso Desde que dijo eso Alphorn One Habrá 10 capítulos O más ¿Vale? Que dijo que tiene que ir a ver Shigaraki Y dije Vale eso va a pasar O sea Literalmente Es el malo Oh no Debo conseguir el Sukiyomi infinito Wow Lo consigue Oh debo conseguir Mi perfecta forma Oh lo consigue Si un villano dice conseguir algo Lo va a conseguir A secas Es la gracia Los héroes fallan Para luego ganarlo En su máximo poder Es otro cliché Si un villano dice Que quiere algo Lo va a hacer Lo va a hacer Shigaraki quiere destruir el mundo Se la ha cargado ya La verdad es que el villano gane Y luego le ganemos nosotros Por drama Porque es escritura básica Tal cual Que funciona así Y no queréis verlo Una O falta mucho Mucho olore O sois putamente gilipollas Eh A tome Pero bueno Eh El viernes El viernes El viernes saldrá Que ha habido traducidos O mañana Depende de como se pongan los 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 traductores Y la verdad El capítulo sí No tengo muchas ganas De ver el diálogo Me interesa saber Que dice Mineta No Porque le han dado un papel A Mineta No Otra vez A ver que coño le dice Mineta Alfor Juan Porque literalmente Lo último que escucha Alfor Juan Antes de irse Es a Mineta No Así que a ver que mierda dice Pero bueno No Dale like Deu Que 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 Gracias.